¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡No se puede! 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 Cuando hicimos el vídeo de las azoteas claro, la superficie era un poco de metal y no es porosa como esta entonces no lo absorbía pero es que mirad el cacho de graffiti que tenemos es enorme y la idea del decapante la verdad es que ha sido un poco una pérdida de dinero Si, tendríamos que haber comprado 5 o 6 para poder echarlo bien en todo graffiti hemos decidido quitarlo con agua porque no ha hecho nada de feo Uso limpieza y la calavera aquí Está saliendo humo Esta es la actualización de lo que llevamos hemos echado ya todo lo que es el decapante por lo que es toda la pared y el problema es que hemos visto que es que teniendo que raspar es que estaríamos aquí en plan 5 días y no tenemos tanto tiempo entonces vamos a intentar limpiarlo en principio con agua vamos a ver para luego echar la pintura y es que nos hemos encontrado antes un bote que es de agua fuerte que es ácido clorhídrico que es como súper tóxico hemos probado en plan a echarlo un poquito no sé yo si va a ser muy buena idea lo de juntar dos cosas que son tóxicas en una pero bueno joder como huele lo estoy valiendo aquí a que huele como a pedo no prometido no soy tú huele muy mal huele fatal también se me ha caído un poco lo que es en la mano y me ha hecho una pequeña herida se te ha caído una gota imagínate si se te cae más es que en el brazo con una gota me ha perforado lo que es el guante y me ha hecho una herida lo que es en la mano o sea flipante este ha sido una tontería he echado el decapante para luego quitarlo luego vamos a comer y a ver si pintando encima podemos solucionar esto la concepción de venir a un sitio abandonado e intentar restaurarlo no es simplemente quitar el grafiti no nos centramos simplemente en eso yo creo que nosotros estamos igual que a lo mejor la gente que pinta que a lo mejor puede hacer arte nosotros también estamos haciendo otro tipo de arte que es el de un poco la restauración si restauración un poco de volver el sitio a lo que era antes anteriormente y esta vez pues nos hemos encontrado con un grafiti que lo hemos tenido que quitar como si hubiera un elefante que también lo tendríamos que quitar como cualquier cosa que hubiera aquí en el sitio cuandoهم cuando ah y ah bueno ni tan mal no está mucho mejor con la segunda capa se va a ver prácticamente nada ya segunda capa o tercera tercera sobre todo en las zonas negras pero por lo demás y luego a lo mejor difuminarlo un poquito para que se mezcle con el de atrás pero ya está me gusta está guay ok pues después de la primera capa de pintura ahora vamos a aprovechar, vamos a dar una media horita para que se seque para dar la segunda capa y mientras lo que vamos a hacer es aprovechar para limpiar todo esto porque tenemos mucho trabajo hay mucho polvo, demasiadas cosas tiradas por el suelo así que a ver si mientras podemos recoger podemos dejar esto limpito y luego seguiremos con el muro porque tenemos todavía mucho trabajo por encima hemos tenido bastante suerte porque tenemos el tiempo bastante limitado para lo que es limpiar todo esto y es que justamente ahora mismo acaban de venir unos chavalines que nos han ayudado o sea, estaban un poco con miedo cuando nos han visto y nos han ayudado a limpiar todo esto les hemos preguntado oye, ¿queréis ayudarnos? y han accedido sin duda se han venido primero dos, nos han visto nos han preguntado a ver si éramos policías les hemos dicho que obviamente no y les hemos dicho para ayudarnos se han ido y han vuelto diez más y nada, estamos aquí limpiando todo policías secretas, bestias de... de obrero noble obrero noble es que antes creo que había pagado pero antes, sí sí, se llamaba Mario era majo Mario sí, sí, sí yo sí no hacía nada de repente vienen... ¿cuántas eran ocho, chavales? o diez primero venían tres, luego cinco, luego diez pero eso ha venido bien, ¿eh? o sea, en unos minutos esto está más limpio de lo que estaba antes sí, sí, sí o sea, mira cómo quedó todo ¿puedes? sí ya, mételo más a la fondo es que mira puedo levitar en la mano vale, espera ¿ahora? ¿ahora puedes? ¿puedes? es que no levanto más peso en serio, tío no puedo levantar o sea, la clave es encontrar otro de estos gordos ¿un puntal? ¿eh? ¿es un puntal? sí, pues es eso ¿qué que sea? pero aquí el físico es un puntal esto puede tener necesidades finales entonces ya veremos a ver por los mayores de edad lo que pasa bien y por los mayores de edad lo que pasa ¿habéis entrado en un sitio sin actualización? no entonces si a ti eso te parece nada perfecto tú mismo no hemos tenido problemas no hemos tenido problemas bueno, lo típico nos han cogido los datos pero bueno sí, hemos ido a tomar algo mientras se se acaba la pintura y hemos vuelto bueno, actualización después del problema que hemos tenido hemos vuelto ya ha pasado más o menos una hora yo creo que ya esto está un poco más tranquilo y vamos a aprovechar ya casi está hay menos luz ya está cayendo el sol pero vamos a aprovechar para echar la tercera mano de pintura y ya bueno daremos los últimos toques y yo creo que nos tocará venir mañana por la mañana para hacer las fotos y dar esos toquecitos esos detalles finales los tiempos que hay de secado más o menos son 6-8 horas nosotros contamos solo con un día así que estamos echando capas a media hora de secarse por lo que eso hace que no se fije mucho la pintura a lo que es la pared hay zonas que se han quedado más húmedas y hemos tenido que esperar un poco más dejarlas como aparte para echarle luego más tarde la pintura al final hemos tenido la complicación de que se nos ha echado el día encima hemos terminado de pintar pero bueno ya volveremos mañana y esperaremos a ver el resultado final está bastante bien a ver se nota un poco está bien tío está bien está bien sí, sí pensaba que iba a quedar peor pero o sea yo creo que está bien bueno, buen trabajo ¿no? buen trabajo buena mano de obra tío bueno oye ni tan mal mucho mejor la verdad muy gratificante esto es otra cosa sí misión completada misión completada perfecto por cierto he intentado averiguar el significado de esta cruz que es un tanto peculiar pero no he encontrado el motivo de por qué tiene esta forma así que si alguno lo sabe lo puede dejar por comentarios porque es una cruz un tanto peculiar la verdad que ha sido una experiencia bastante chula yo al menos me lo he pasado muy bien dejando todo como estaba hace unos años y no sé en mi opinión ha sido una experiencia muy constructiva yo creo que la gente ahora mismo cuando venga a este sitio disfrutará un poco más verlo recogido verlo bastante limpio no sé exactamente lo que durará la pared así blanquita pero bueno recordar que una pintura es algo temporal la experiencia que nosotros vivimos o las fotografías que hacemos duran para siempre y eso no hay nadie que lo cambie ¿eh? esta joya ya de esta mierda ¿eh? señor prueba que estoy hablando de una pintura señor prueba señor prueba